El enorme cambio de Kiko Hernández a poquísimas horas de su boda con Fran Antón. Kiko Hernández, 46 años, ha visto cómo el hecho de contar su relación con Fran Antón ha marcado un antes y un después en su vida. El colaborador siempre había llamado la atención por cómo había sido capaz de apartar su vida privada del foco mediático. Pero desde que dio el paso y hasta hoy, es algo que ha cambiado. Ahora Kiko no tiene ningún inconveniente en presumir de sus momentos más felices en familia, en declarar su amor por su pareja y en hablar sobre su próxima boda. El enlace del año llega este 16 de septiembre y lo hará en Melilla. Allí se darán Kiko y Fran el sí, quiero más esperado y, a la vez, menos previsible del universo sálvame. La vida más personal de Kiko Hernández Kiko Hernández saltaba a la fama con su participación en, 3, hace ya 20 años. Desde entonces, ha sido uno de los pocos concursantes que salieron de este reality que ha logrado mantenerse en televisión. Durante años, ha trabajado en programas de mucho éxito en Telecinco. A tu lado o, Sálvame son los programas más destacados en los que el colaborador ha participado. Espacios en los que, durante años, ha comentado muchas noticias pero nada que ver con su vida. Hernández siempre había mantenido su vida privada al margen de los platos. En ocasiones puntuales como la llegada al mundo de sus hijas o el fallecimiento de su buena amiga Mila Siménez, sí que abrió un poco su corazón para hablar sobre cómo se sentía. Pero más allá de esto, absolutamente nada. Jamás ha salido al paso de rumores de romance. Nunca entraba al trapo de los comentarios que hablaban de su condición sexual, ni hacía mención a sus familiares. Kiko aguantaba muy bien cada vez que sus compañeros de programa intentaba sonsacarle alguna información sobre su vida y cuando le preguntaban por Fran Antón cuando él todavía no se decidía a compartir la noticia. Con la ambigüedad por bandera, esquivaba todos estos dardos y salía airoso de la situación.